Yo no he insultado al señor, yo no he insultado al congresista, simplemente ha manifestado el tema de corrupción de Don Iba Prista, más no el tema personal del congresista Mulder. Señor presidente, señor presidente. Está usted mal presidente, congresista, yo a usted no, a usted yo no he insultado, a usted no he insultado congresista, a usted no he insultado, está usted mal. Suspendo la sección hasta que se recupere la calle. Señor presidente, un cuarto intermedio por favor porque no podemos estar en esta clase de imagen, señor presidente. De momento se pasó a un cuarto de intermedio, se suspendió la sesión de la comisión de fiscalización para que los ánimos caldeados se tranquilicen. El congresista Becerril se acerca de una forma desafiante al representante del APRA, Mauricio Mulder, ahí interviene el representante Martín Belaunde, para que los ánimos caldeados se tranquilicen, pero Héctor Becerril de Fuerza 2011 continuaba increpando al legislador del APRA, Mauricio Mulder. Todo nace pues entonces a raíz de que Héctor Becerril habló de la corrupción que se registró desde su punto de vista durante el gobierno del APRA. Esto originó inmediatamente la respuesta, igualmente en ese sentido, del representante del APRA, Mauricio Mulder. Luego de unos 15 a 20 minutos aproximadamente, se reanudó la sesión de este grupo de trabajo, pero el congresista Mauricio Mulder tuvo que hacer abandono de la comisión de fiscalización debido a que el presidente de esta comisión, Martín Belaunde, no pidió que el congresista Becerril retire las palabras que Mauricio Mulder había considerado ofensivas. Ya la sesión se ha reanudado y en cualquier momento vamos a continuar con la información desde el Congreso de la República. Regresamos a Estudios.